Vamos a cambiarle el tema a lo que es el teclado táctil en Windows 11. Primero vamos a colocarlo en la hora de tarea para tenerlo más a mano. Botón derecho, configuración de la hora de tarea. En teclado táctil le damos a mostrar simple. Cerramos y ahora hace clic en la pared general del sistema pues tendremos nuestro teclado táctil. Si los caras no nos gustan, vamos a ir a lo de Windows, botón derecho. Luego entramos a configuración, clic izquierdo. Vamos a ir a personalización, entrada de texto. Aquí tenemos ya los temas para elegir para nuestro teclado. Vamos a probar este. Luego ven como va cambiando. Si quieren todavía más personalización, tienen aquí el botón del más donde pueden configurar los aspectos más porminorizadamente. Podemos cambiar el color del fondo, que sería esto que hay por aquí. Podemos añadirle una imagen. Pero si quieren cambiar lo que son las teclas en sí, tienen que ir a teclado táctil. Esto es lo que van los colores de las teclas. Por ejemplo, el color de fondo de las teclas vamos a poner rojo. Y el color del texto vamos a poner amarillo para que se note bastante. Los cambios sólo se van a ver cuando le den a guardar. ¿Lo han visto? Bueno, la verdad que es muy sencillo. Así de fácil es. Apoyadme con un like si os ha servido. Un saludo y buen día. Un saludo. Un saludo. Gracias.